Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el río nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo no nos sabe bien lo que pagó. Doña Soledad, cuando Cristo no nos sabe bien lo que pagó. Doña Soledad, cuando Cristo no nos sabe bien lo que pagó. Doña Soledad, cuando Cristo no nos sabe bien lo que pagó. Doña Soledad, cuando Cristo no nos sabe bien lo que pagó. ¡Gracias! ...migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas, los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante, paisaje nuevo y desconocido. Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencia, sino equipaje, vamos con el viento, estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño, que lo que toco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Tengo un lado del todo rico, de todos lados un poco más. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes. El mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las potencias, la mano firma en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de amoruras. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos de las gotas de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en los pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío siempre. Miramos el río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias sin equipaje. Nunca estamos quietos. Somos trasmantes. Somos padres, hijos, nietos y nietos de inmigrantes. Es más que yo lo que sueño, que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. No soy de aquí y no soy de aquí. Mezca de aquí. Nos vemos que nos離an. déjalo quieto buenas noches y brillar